Hola, soy Karla y esto es Solo Chismes. Geraldine Bazán disfruta en Uruguay. La famosísima Geraldine Bazán ha querido demostrar a través de atrevidas fotografías que comparte en su cuenta oficial de Instagram el por qué es considerada una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo en donde los más beneficiados son sus más de 4 millones de seguidores. En la fotografía que Geraldine Bazán acompañó con un texto que dice Este 2019 me la pasé despeinada y el 2020 también. Se puede observar que luce una transparente y sexy blusa azul que combina a la perfección con su melena rubia, misma que ha cautivado a más de un caballero quien sin duda la ha convertido en la protagonista de sus fantasías. Geraldine Bazán está que tira la casa por la ventana en todos los sentidos. Además, la guapa actriz mexicana ha comenzado el año disfrutando como toda una adolescente se tratara con un grupo de amigos. El 2020 lo ha recibido lejos de México, exactamente en Uruguay, desde donde ha compartido un sinfín de estampas cargadas de buena onda y sobre todo felicidad absoluta. La feliz mamá está pasándosela en grande en fiesta a orillas del mar, haciendo ejercicio en una pareja de ensueño y bebiendo y comiendo rico como se suele hacer en estas fechas tan señaladas. Geraldine Bazán está dispuesta a comerse el año nuevo y aprovechar cada instante. Ah, y por supuesto, rodeada de muy buenos galanes. La actriz de la cinta Los Leones ha compartido en sus historias de Instagram, fotografías y videos de sus bailes en la playa y sus carcajadas con buenos amigos. Unas imágenes que dejan al descubierto a una Geraldine nueva que ha dejado atrás el sufrimiento de los últimos dos años. Como bien ha dicho en sus recientes entrevistas, ahora lo que quiere es disfrutar. El novio ya vendrá, pero antes tiene que hacer un millón de cosas más y soltarse la melena, siempre desde la responsabilidad. Pero los seguidores de Geraldine Bazán no paran de comentar que la actriz ya habría dejado su soltería debido a que fue captada junto a un musculoso hombre en Uruguay, lugar donde recibió el año nuevo. A través de sus historias de Instagram, la actriz mexicana publicó una fotografía en la que aparece al lado de Jaime Bucay, un famoso arquitecto mexicano que posee un marcado cuerpo. Sin embargo, Jaime no es el nuevo novio de Geraldine Bazán, pues en realidad el famoso galán mantiene un romance con el actor y conductor uruguayo Federico Díaz. Incluso hace algunos meses Federico confesó que ya hay planes de casarse con Jaime y detalló que la boda sería en Grecia. Estamos felices, llevamos siete meses, él es arquitecto y vive en México, yo acá en Miami, pero nos vemos muy seguido, ya nos queremos casar, la boda será en Grecia. Hasta el momento no ha confirmado si sí se llevará a cabo la boda, pero parece que están muy felices. ¿Y tú, qué opinas de las decisiones que tomó Geraldine Bazán de soltarse la melena y pasarla rico? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!